El FMLN, Mauricio Funes, aseguró que su gobierno facilitó la tregua entre pandillas. Además aseguró que su gobierno negoció con dichos grupos para tratar de reducir los homicidios. Además agregó que el FMLN y algunos de sus diputados se reunieron con dichos grupos para obtener apoyo en las elecciones. Diputados para que se reunieran con las pandillas como lo hizo Arena, con Norman Quijano y con Ernesto Mason. Igual, y eso ya no me pedía de mi gobierno. Ya para entonces la tregua había fracasado, la tregua fracasó a finales del 2013, ahí por septiembre, octubre del 2013. Y esas reuniones las tuvieron en el contexto de las elecciones, patrocinadas por el FMLN, avalados por la dirigencia.